Ha sido considerado como el decomiso más cuantioso y millonario detectado en la región de Los Lagos. La acción conjunta entre personal de aduana, armada y carabineros permitió interceptar un contrabando con más de 217.000 productos sin declarar. Una cifra comercial avaluada en 3.125.000 dólares. Acá yo quiero destacar en primer lugar el trabajo integrado del Servicio Nacional de Aduanas a través de la Subdirección de Fiscalización, quien a través de los programas regulares de fiscalización y los programas integrados de fiscalización se logró desarrollar a través de la Unidad de Análisis de Riesgo de la Dirección Regional de Punta Arena una investigación que permitió el levantamiento de una alerta. Mediante esa alerta, los funcionarios de la División de Fiscalización de la Dirección Regional de Aduanas de Puerto Montt con el apoyo de funcionarios también de la misma línea de la Administración Aduanera Osorno activó la fiscalización sobre estas ramplas que venían llegando desde Puerto Natales a Puerto Montt. La mercadería era trasladada en tres rampas de camiones a bordo del ferry Trinidad 1 que había salpado desde Puerto Aysén recalando en el puerto Oxian de Puerto Montt. Antes de recorrer los piordos sureños, los vehículos de carga fueron declarados al lastre ante aduana, es decir, que solo eran supuestamente las ramplas sin ningún tipo de carga en su interior. No obstante, los cruces de información levantaron las alertas y permitieron montar el operativo. Los autores de este delito infringieron el artículo 168 de la ordenanza de aduanas que sanciona el contrabando. Por ello, el procedimiento está judicializado en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt para así perseguir a los responsables y aplicar las sanciones o penas que correspondan.